¿Cómo cambió tu vida la rebelión de abril? Es la pregunta que responden en este reportaje dos jóvenes universitarios, la madre de un tercer joven asesinado por la dictadura y una excarcelada política de Monimbó. Elmer Rivas nos cuenta la historia. ¡Como dicen, como dicen, abril es verdadero! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Postera y su amosa, soy la misma cosa! ¡No eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! La historia reciente de Nicaragua está marcada por abril de 2018, que la divide entre un antes y un después. ¡Hoy Nicaragua abierta sus ojos! ¡Así Nicaragua levanta tu bandera! ¡Y grito Nicaragüense! La rebelión cívica que surgió a raíz de la represión desproporcionada del régimen de Daniel Ortega fue aplastada con saña a punto de balas y persecución, lo que cambiaría la vida de centenares de miles de nicaragüenses. ¡Estrengo! ¡No te cagas de ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya vieron con una bala en el ojo! ¡Dime al lado, mamá! Los chavalos que estaban al lado mío. ¡Ayuda, ayuda! Que le sacaron el ojo a Roberto. ¡Ala, tío! Pero fue duro. ¡No, no te toqué, no te toqué, no te toqué, no te toqué! Roberto Rizzo cursaba el quinto año de zootecnia en la Universidad Nacional Agraria. El 19 de abril se sumó a las protestas estudiantiles que demandaban la revocación de las reformas a la Seguridad Social. En eso estábamos protestando pacíficamente sobre la calle. Ya llegaron los antimotines desde largo, ya que venían llegando por el aeropuerto, comenzaron a tirarnos ganacrimógenas, entonces nos metimos para adentro. Una bala de goma impactó su ojo izquierdo cuando se resguardaba en uno de los pasillos del recinto universitario. Estaba disparando en una esquina y ¡fum! me llevó el disparo, directo al ojo. Para activarme al hospital no me dieron salida enfrente. Me tocó caminar todavía como un kilómetro, así por detrás de unos pabellones y tirarme un muro. Cuando ya iba en la camioneta yo me sentía un dolor, era un dolor enorme, aquí me dolía la nuca todo esto. Un dolor grande. Y yo iba en la camioneta y me llama mi papá y me dice ¡Hijo! me dice no vayas a clase hoy porque dicen que va a estar fea ahí en la universidad, es que va a haber protestas. ¿Qué papá? le digo, ni me estén fuerticiéndole, que ya voy, que ya me golpearon un ojo. Y me dice mi papá, no jodas y para qué te quiero así de golpeado el ojo ya. Me dice, ya te jodieron esos malditos. La bala de goma desgarró la córnea, el cristalino y la retina de su ojo. Y ya cuando llegué al hospital ya me dijeron los doctores que era vaciado totalmente, que mejor me lo sacara a día de todo el globo ocular. Porque si no lo que iba a hacer era que la infección de este ojo que estaba afectado, se me iba a pasar al buen y iba a apretar los dos. Mientras Roberto Rizo era atendido de emergencia en el hospital alemán nicaragüense, Elton Rivera tenía una evaluación académica en el mismo centro hospitalario, como parte de sus prácticas profesionales del quinto año de la carrera de medicina. A las 12 de mediodía que ya me tengo que retirar, se me ocurre pasar por la sala de emergencia, que yo no tenía que hacerlo, yo podía salir por otro lado, pero se me ocurre ir a ver la sala de emergencia porque sabía que en la agraria estaba pasando algo. A mí me impacta cuando entro a la sala de emergencia del hospital alemán y veo aquella cantidad de jóvenes heridos. Estaba llena la sala. Las ambulancias llegaban y llegaban, jóvenes que llegaban vehículos, y había chavalos, chavalas heridos bastante. Entonces yo me vuelvo a poner mi gabacha y me sumo a la sala de emergencia a apoyar en lo que pueda. ¡Aquí hay agua! Esa misma tarde, Rivera organizó un grupo de estudiantes voluntarios para brindar ayuda humanitaria a las víctimas de la represión, pero fue capturado por la policía. Fue un trayecto de casi una cuadra en el que nos iban golpeando y golpeando hasta que nos montaron una patrulla y pasamos seis horas en la estación 1 de policía, que es la del mercado oriental. Ya cuando yo salgo de estar detenido, escucho lo del primer muerto, veo en las redes sociales en mi casa lo que está pasando, entonces ya mi visión cambia, ya no es solo el, tienes que ayudar como ayuda humanitaria, sino que ya yo fui víctima de eso, entonces yo digo, bueno, yo tengo que apoyar esta causa también. El 19 de abril, el secretario de la Alcaldía Capitalina, Fidel Moreno, bajó la orden de vamos con todo, de la vicepresidenta Rosario Murillo a sus bases partidarias, para sufocar la rebelión ciudadana que apenas empezaba. Al día siguiente, el país estaba inmerso en una cruenta represión. Francisco Reyes Zapata no pudo contener su llanto al ver a las primeras víctimas mortales. Cuando él ve la muerte del niño, Alvarito Conrado, él lloraba, y él cantaba, Vívanos estudiantes. Yo solo lo volvía a ver, y yo dije que nunca me pase la muerte de un hijo, porque me vuelvo loca, dije yo, sin saber que yo al mes siguiente ya lo tenía asesinado a Francisco. La muerte de mi hijo me marcó mucho. Reyes Zapata fue asesinado de un disparo fulminante a su cabeza en las inmediaciones de la Universidad de Ingeniería el 30 de mayo de 2018, durante la denominada Madre de Todas las Marchas. ¡Fuera la pareja asesina! ¡Fuera los vulnerables asesinos! ¡Fuera! 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 Él y su madre nunca vacilaron para sumarse a las protestas de los estudiantes a pesar del peligro. En la primera marcha que salió a Lopoli se me fue escondido porque él no quería que yo me diera cuenta que él andaba apoyando a la marcha de los estudiantes. Se vino a bañar y le pregunté que para dónde iba y me dijo él que iba para donde la abuelita, más no sabiendo que yo también iba a la marcha de los estudiantes. Y yo me lo encontré en la rotonda de Cristo Rey y lo veo que él va en la marcha para Lopoli. Me le arrimo y lo toco y le digo yo, ajá, le digo yo, si dijiste que iba por donde tu abuelita, ¿qué andas haciendo aquí? Después ya nos unimos en la rotonda de Cristo Rey y entonces ya él iba gritando sus consignas desde la rotonda de Cristo Rey hasta Lopoli. Ahí íbamos juntos. El 30 de mayo, ambos asistieron a la gran marcha en solidaridad con las madres de las primeras víctimas asesinadas. Yo oigo la balacera, pero era una balacera que la gente corría y corría desesperadamente. Y yo comienzo a preguntar que por qué corrían. Entonces la gente decía, están disparando, están disparando y hay un montón de muertos y heridos. En el Día de las Madres Nicaragüenses, a Guillermina Zapata le arrebataron a su hijo. Yo le protestaba y decía, no tenemos miedo, no tenemos miedo, sin saber que ya mi hijo era asesinado. La conmoción que produjo la masacre movilizó a ciudadanos a paralizar el país con centenares de tranques y barricadas, como un método de seguridad y autodefensa. Ruth Matute apoyó la resistencia y el paro ciudadano en el histórico barrio indígena de Monimbó. Su familia tenía un taller artesanal de pirotecnia. Y cuando miramos que empezaron a caer, eran que ellos muchachos y no tenían con qué defenderse. Ellos llegaban y ellos llegaban a suplicarnos que los vendieran morteros. Para ese entonces ya nosotros teníamos cerrado el taller con el permiso de que se iba a abrir hasta que pasaran las protestas. Pero al mirar todo eso, nosotros decidimos apoyar. El respaldo al movimiento cívico autoconvocado le costó a Ruth Matute y a su esposo Dani García la libertad. Ambos fueron encarcelados en octubre de 2018 y permanecieron recluidos durante más de cuatro meses. En ese cuartito tan pequeño que era solo para mujeres, llegamos a caer hasta 20 mujeres. Y todas así en fila, dormidas. Sí me maltrataron psicológicamente, me amenazaron. Ellos que dicen ser la autoridad me hablaron de hacerle daño a mi familia, de quitarme a mis hijos, que ya mis hijos no estaban en mi casa, que ya me los habían quitado, que no me dijeron. Desde entonces, la salud de Matute desmejoró. Las condiciones precarias de la cárcel y las torturas psicológicas agudizaron su enfermedad cardíaca que el marcapasos no pudo contener. En enero de 2019, fue sometida a una operación de corazón abierto. Y debido a la inteligencia médica que ellos tuvieron conmigo, de no sacarme, de no recibir atención médica por un cardiólogo, me llevó a colapsar a que el marcapasos se parara. Los participantes de la rebelión de abril de 2018 han asumido costos que les marcaron sus vidas. Elton Rivera era un estudiante destacado de la UNAM Managua que fue expulsado de la universidad junto a decenas de otros estudiantes. Una expulsión universitaria en el país, después de ver tantas cosas que han pasado, tiende a minimizarse. Pero los expulsados tenemos tres años de estar sin poder retomar nuestros estudios. Entonces, a mí en lo personal me ha marcado principalmente porque yo a estas alturas debería ser un médico en servicio social 2, ya debería tener mi salario, ya debería ser un médico, debería estar siendo mi área final. Además de perder su ojo, Roberto Rizzo lidia con los malestares físicos que le produce y la marca imborrable de su tragedia que disimula utilizando una prótesis. Pero también pesa para él la frustración de abandonar su aspiración profesional. Tres meses después de su infortunio, volvió al recinto universitario para culminar su último semestre de estudios, pero fue reprimido y estigmatizado. Una vez en la universidad hicieron una protesta a los chavales pacíficos sobre el pasillo del internado y ellos tiraron un puñón de chimbombas azul y blanco. Y en eso y nomasito mandaron directo a mi cuarto, a los guardas de la universidad, a expurcarme todito a mis cosas que tenía, mis maletas, mis ropas, pensando de que yo había sido el que había tirado esas chimbombas, pero me reprimían pensando de que yo era el actor de eso. Lo más que estuve fueron 15 días, por lo que también no aguanté. Me decían ahí va el azul y blanco, ahí va el protestador y cosas así. La represión contra la familia de Ruth Matute continúa. Su esposo, Dani García, fue recapturado en septiembre de 2020 y condenado por delitos comunes. Un nuevo patrón represivo empleado contra los ciudadanos azul y blanco. Ya lo presentaron, que ya lo habían agarrado en la calle, que lo habían agarrado con drogas, con armas, explosivos. Lo condenaron a 16 años con 46.500 Córdobas de multa. ¿Te arrepentí de haberte sumado ese día a la protesta? Sinceramente sí, porque de haber sido sabio yo no voy a que me hubiera pasado eso en el ojo, de perderlo totalmente porque con esto lo que tienes es una prótesis. Bueno, pues estábamos en la lucha, pero no pensé que iba a llegar a ese extremo y que yo iba a ser el golpeado en ese momento. También me arrepiento porque miro que en el país no quiere mejorar nada. Y después que ha pasado, todo esto ha sido cívico y ha costado, pero pienso que algo que ha costado mucho va a valer la pena. No te voy a negar, cuando uno ve estas inestabilidades políticas del país, principalmente con el tema de la oposición, uno se decepciona. Entonces uno tiende a cuestionarse si realmente es que hubiera pasado si no te hubieras involucrado. ¿Dónde estaría yo si no me hubiera involucrado? Pero eso no quiere decir que me arrepienta. Cada uno de los que hemos sido víctimas lo hicimos, hemos pasado a ser víctimas porque hicimos lo correcto. No ha sido en vano porque el régimen que tenemos actualmente no es el mismo, no está sólido, está también tambaleante. No es algo que tengamos precisamente que festejar o de lo cual tengamos que enorgullecernos muchísimo. Pero tampoco quiere decir que haya sido una lucha en vano. A tres años. De la lucha cívica, pero estas heridas siguen abiertas. Nos marcó mucho abril. Mucho duelo, mucho luto, mucho dolor. Yo tengo la fe y yo tengo la esperanza. No hoy ni ahorita, pero la justicia va a llegar. Justicia, 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 justicia.